Los cinco capturados por la tragedia del Estadio Cuscatlán enfrentaron a la justicia salvadoreña, quien determinó la libertad para los acusados, pero seguirán detenidos según lo informó horas después la Fiscalía debido a que se presentará un recurso de apelación ante la resolución. A pesar que se había conciliado con las víctimas y se lograba un sobreseguimiento definitivo ante los delitos imputados, la Fiscalía se mostró inconforme y aseguró que se continuarán utilizando todas las herramientas legales para lograr que se haga justicia. Tengo la autorización de expresarles que en ningún momento ha habido ánimo por parte de ellos de confrontar ni con Fiscalía, ni con las víctimas, ni los familiares de las víctimas. En ese sentido siempre ha sido el interés poder ver la forma de conciliar con ellos y solventar esta situación que se ha dado. La tragedia del pasado 20 de mayo dejó un total de nueve fallecidos y 51 lesionados de acuerdo con la Fiscalía. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.